Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro programa Seguros y Vida, un servidor, Juan Carlos Méndez, una producción de Cassandra Olson y Luis Figuera, y sponsor por Senior Health Pro. Estamos entusiastas porque vamos a tomar temas muy importantes del día de hoy, y hoy tengo la presencia de una invitada nuevamente, segundo podcast, Sharon. Sharon, bienvenida. Sí, muchas gracias por tenerme de nuevo aquí en el podcast. Estoy muy excited para dar la información que el público está necesitando. Es información muy importante, Sharon. Vamos a cubrir varios aspectos y veo que tenemos varios correos electrónicos y preguntas del público, ¿verdad? Sí, sí, muchas personas interesadas, sí, claro que sí. Vamos a entrar al tema, Sharon es la que se encarga del departamento de Customer Service en Senior Health Pro, y antes del programa estábamos platicando de ciertas cosas que son importantes para el público saber, y especialmente para los que son miembros de Medicare o algún programa, que tengan algún programa de algún seguro. Exacto, Sharon. Una de las inquietudes de las personas, o de las frustraciones de las personas, a veces es sus tarjetas de membresía, ¿verdad? Sí, la tarjeta de membresía suele ser algo que es bastante importante para los miembros, y es un documento que es enviado por los seguros. Siempre cuando la persona inicia su plan, tiene que recibir ese documento para poder disfrutar de todos los beneficios que se le ofrecieron inicialmente. Correcto, es importante. ¿Cómo resolvemos el problema si la persona no le llegó su tarjeta de miembro? Bueno, tenemos varias opciones, no es un problema tan difícil de resolver. Por ejemplo, se les puede proveer su número de membresía con ese número de miembro. Típicamente muchos doctores, hospitales pueden aceptar el seguro mientras recibe su tarjeta de membresía, porque sí, algunas veces se puede tardar la tarjeta. Es común, es normal, ya sabemos, por medio del correo postal. También puede llamarnos directamente y nosotros le asistimos a enviarle a usted una tarjeta de membresía. Y la tercera opción sería, por medio del internet, crear una cuenta con su seguro médico y de allí mismo enviarle una tarjeta por texto, por correo electrónico, o directamente del sitio web también. Entonces, muchas opciones disponibles. Qué bueno, qué bueno, Sharon. O sea, este programa es dirigido para personas que están en Medicare y se inscribieron en un programa adicional, ¿verdad? Así es. Y por eso es importante que sean inscritos con un programa con agentes de Senior Help Pro, ¿verdad? Porque usted se puede encargar de toda esa historia que usted está diciendo ahorita. Si el cliente perdió la tarjeta o no le llegó la tarjeta, en Senior Help Pro tenemos la respuesta para eso. Es importante que nos llamen, ¿verdad, Sharon? Yo sé que tienen muchas opciones y lo he dicho al público. Si tienen un buen agente, conserven ese agente, si ya lo tienen. Pero si no tienen un agente de salud que tenga especialización en Medicare, que nos llamen, que nos den la oportunidad de poder servirle. No solo es la inscripción, pero es todo lo que usted me está comentando. Es todo el servicio. Ajá, todo lo que sigue después de usted enrolarse en el plan, ¿verdad? No solamente usted se convierte en cliente del seguro, pero también se convierte en cliente de nosotros. Y, pues, nosotros aportamos la asistencia que necesite, ¿verdad? Especialmente cuando la persona es nueva con lo que es Medicare y los planes que ofrece Medicare. Correcto. Yo he visto esto sumamente importante. Y, Sharon, algo de lo que estamos orgullosos, tenemos 14 años de estar ayudando a la comunidad. No solo hispana, pero en diferentes idiomas. 14 años de estar haciendo lo mismo, Sharon. Bueno, todos los días resolvemos problemas en todo el país y problemas complicados muchas veces. Muy cierto. Ayer, el otro día tuve un agente que me estaba diciendo que la inscripción le tomó tres días porque estaba investigando de los doctores, estaba investigando de sus medicinas, estaba investigando de absolutamente todo lo del miembro. Y le tomó tres días la investigación. Lo tomamos muy en serio, representamos a los clientes, no representamos a las aseguranzas. Y entonces yo creo que por eso prestamos un buen servicio. Sí, yo diría lo mismo. Diría que, como comenta usted, nosotros lo representamos al cliente. Especialmente cuando ya usted se convierte en cliente de Senior Health Pro, puede tener por seguridad de que su agente va a estar ahí por usted. Si el agente no está disponible, que hay otro grupo de personas como yo de servicio al cliente que también pueden aportarle la asistencia. Usted dijo algo importante. Las aseguranzas por ley tienen que enviar información a los clientes, ¿verdad? Pero muchas veces el correo postal o diferentes cosas que no les llegan. Pero hay información bien interesante que el cliente tiene que tomar ventaja. Por ejemplo, le llegan todos los beneficios del plan. Y hay otro libro que les llega una vez por año que se llama la evidencia de cobertura. En esta evidencia de cobertura está detallado absolutamente todo, Sharon. Y muchos de los clientes, porque yo he tenido algunos clientes, me decían, sí, me llegó el libro, ahí lo tengo guardado y no lo ha leído. Y han pasado meses que lo le llegó. Pero en ese libro, Sharon, no solo dice, por ejemplo, el beneficio de la ambulancia, pero en la evidencia de cobertura le dice específico qué le va a cubrir a la persona cuando suba a la ambulancia. O sea, qué le van a poner oxígeno, si va a cubrir ambulancia aérea o ambulancia de tierra nada más. Pero es interesante. Mientras más informados estemos, mejor. Si no tiene la posibilidad de tener ese libro, si nos llaman y preguntan beneficios acerca de su seguridad, nosotros le podemos servir. Todos nuestros agentes están certificados por diferentes compañías, como usted lo sabe. Exactamente, sí. Y eso le da una ventaja enorme al cliente, porque puede entender lo que está pasando en el mercado. Sí, y lo cierto de este libro que ellos reciben cada año es que sí es bastante información, es bastante detallada, ¿verdad? Entonces es entendible que tal vez no lo pueda leer todo o no puede entender necesariamente todas las palabras que Medicare dice. Entonces para eso están los agentes, que nosotros hemos estudiado este libro, sabemos las partes de Medicare y le podemos explicar la información con más detalle, un poquito más simple, para que usted pueda entender exactamente qué es lo que se le está ofreciendo. Es correcto. Sabes, ahora que estás platicando, mi papá, yo considero a mi papá una persona súper inteligente. Y cuando empezó con lo de Medicare, se le hizo confuso. Mucha información, muchas llamadas de teléfono, todas las compañías mostrando todos los beneficios. Entonces confunde a las personas. No importa si es muy inteligente o no es muy inteligente, necesita una persona que se dedique para poder explicarle de forma sencilla cómo trabaja esta parte de Medicare. Medicare y todos los cambios que siempre hemos platicado. Ahora no solo es este año. Todos los años. El otro año va a cambiar. Sí, de nuevo. Los beneficios cambian, los formularios cambian de las medicinas y todo eso tiene que tener un agente que lo esté respaldando. Uno de los problemas, Sharon, que uno de los clientes llama y usted me lo decía antes del programa, las medicinas. Muchas veces las medicinas les pueden costar más caro y piensan que es la aseguranza la que no pobre, ¿verdad? Sí, correcto. Pero una información bastante detallada que es un poco difícil de proveérsela a los miembros es que los medicamentos tienen diferentes niveles. Entonces posiblemente usted tenga un medicamento de nivel alto que pueda ser reducido a un nivel bajo por medio de su doctor primario. Claro, también el seguro le puede dar las opciones de los nombres de los medicamentos. No tiene usted por qué dejar de tomar ese medicamento. Puede preguntar y tener más opciones. Y eso lo puede hacer por medio, como digo, del doctor primario que son los que recetan los medicamentos. Correcto, correcto. Entonces muchas de esas medicinas que son de marca, cuando pasa cierto tiempo se vuelven genéricos. Entonces el cliente puede ahorrarse un dinero. Y la fórmula es la misma, ¿verdad? La fórmula es la misma. Pero la aseguranza no puede hacer el cambio. Tiene que llamar el miembro a su doctor primario y el doctor primario dar una nueva receta y entonces ya ver cómo podemos bajar el costo. Sí. Pero el proceso es así. Primero el doctor primario y luego la aseguranza. Y después la aseguranza, sí. Y si de todos modos tienen problemas con eso, con el doctor primario o la aseguranza, si nos dan una llamada también podemos hacer un... También nosotros nos convertimos parte del equipo. Yo siento que somos parte como de la familia porque es básicamente lo que hacemos. Podemos hablar, si el cliente nos da la oportunidad de poder representarlo, podemos llamar a la clínica del doctor o llamar a la aseguranza. Interceder por ellos. Interceder por ellos, que es una de las ventajas más grandes de Senior Health Pro. Yo sí, diría lo mismo. Dentro de las preguntas, ¿alguna pregunta interesante que nos llegó, Sharon? Sí, tenemos aquí el señor Jaime de Idaho. Dice, soy nuevo en Medicare. ¿Cuáles son mis opciones? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y las personas que están cumpliendo 65 años, 10,000 personas por día están cumpliendo 65 años. Bastantes. Muchísimo. Y lo platicaba con unos compañeros esta mañana de que las personas no están... Cuando son jóvenes no están preguntando cómo funciona Medicare, ¿verdad? Sino que hasta cumplen los 65 años y empiezan a averiguar cómo funciona Medicare. Y muchos de los clientes nos dicen, yo pensé que ahora que ya cualifico a 65, ahora todo va a ser gratis. Y se dan cuenta que no es gratis, ¿verdad? Que necesitan ciertos componentes para ahorrar costos. Entonces, buena pregunta la del señor Jaime. Tenemos dos opciones muy buenas. Uno es que se inscriba en un suplemento de Medicare. Sí. El suplemento les va a tener un costo mensual, pero va a tener la oportunidad de la persona poder ir con cualquier médico. Y dependiendo del suplemento... Por eso vale la pena que nos llame, porque queremos conocer a la persona. Antes de decirle, mira, este suplemento es el adecuado para ti o este no. Vale la pena que no, porque tenemos que conocerlo. Pero suplemento médico es una opción. Se puede ahorrar dinero, tiene que pagar un pago mensual. Y le voy a decir la segunda opción después de esta pausa. Regresamos. Regresamos. Para brindarle una asesoría completa y ayudarle a elegir el plan que le brinde los mayores beneficios. Hola, estamos de regreso en nuestro programa. Estoy aquí con Sharon. Y estaba contestando las preguntas, ¿verdad? Dos opciones para el señor Jaime. La primera, un suplemento médico. La segunda, un Medicare Advantage. El Medicare Advantage es una aseguranza privada, pero tiene la ventaja que le ayuda con beneficios adicionales. Exacto. Cuestiones que no cubre Medicare, como por ejemplo, sus lentes, que son importantes para muchos seniors. Descubren aparatos de oído también, cosa que también es muy necesario. Sí, sí. Y no sé, pero las próximas generaciones, Sharon, no sé si está de acuerdo, pero las generaciones ahora que siempre están con los audífonos, yo creo que en el futuro, esos aparatos de oído van a ser un buen negocio. No lo queremos aceptar, pero yo digo que sí. Van a haber muchos seniors con problemas de los oídos. Yo creo que ese es el futuro. A saber si vamos a estar viendo cómo buscamos más beneficios. Voy a ser uno de ellos. Sí, pero beneficios para el oído, eso no lo cubre Medicare. No. Transportación. Estos programas cubren transportación. Muchas veces medicina over the counter, medicina que no está prescrita por un médico. Como vitaminas, por ejemplo. Y usted sabe, los niños, bueno, todo el mundo necesitamos vitaminas, ¿verdad? En diferentes edades. Y estos los cubren los planes. Es increíble, pero nosotros estamos contentos en este año porque agregaron el beneficio ese de cuando la persona se hospitaliza y cuando sale del hospital. Sí, le llevan comidas a su casa. Le llevan comida a su casa. Porque no tiene la persona que preocuparse en cocinar ni nada de eso. Comidas saludables, cosa que me gusta que hay en estos programas. Es un muy buen beneficio, claro que sí. Tienen un beneficio que vale la pena que si el señor Jaime nos está escuchando, que yo considero es importante. Le dan un reloj o un device o un pequeño aparatito que si se cae la persona, alerta a un familiar o llama al 911 para que lo vengan a traer. El servicio ese generalmente vale 40 dólares por mes. No solo el aparato. Cuando se inscribe en un programa de esos, lo incluye y no tienen que pagar nada por mes. Solamente solicitarlo y esperar que les llegue y activarlo y eso es todo. Y activarlo y eso es todo. Y son beneficios que me encantan. Que ahora los tienen. Hace 10, 14 años, era un servicio médico simple, básico. Su doctor, su especialista, hospitales. Pero ahora está lleno de beneficios estos planes. Vale la pena que tomen ventaja las personas que nos escuchan. Que nos den la oportunidad de llamarnos y ver qué beneficios pueden encontrar en su área. Porque son muchos los beneficios. Muchísimos los beneficios que la persona puede tener. Lo bueno es que no solamente nos dedicamos también, verdad, a vender seguros, pero también ofrecemos clases gratuitas. Que se les decimos Master Class de Senior Health Pro. Básicamente son clases que usted puede obtener por medio de un agente. Y esas clases le explican a usted detalladamente con el señor Juan Carlos Méndez, dando la clase y dándole la información que usted necesita para poder entender y saber cómo tomar decisiones sobre su plan de Medicare. Qué bueno, qué bueno que toca este tema, Sharon. Estamos contentos. Luis, Cassandra, me ayudaron a realizar esta Master Class. Y lo que hicimos fueron varios videos. Y si nos llaman, les podemos dar la contraseña de los videos. Y en esos videos, Sharon, son videos cortos, totalmente en español. La persona va a poder aprender cuál es la diferencia entre un HMO y un PPO. Cuáles son las mejores opciones que pueda tener en su área. Va a poder tomar una decisión inteligente la persona cuando nos llame. Son seis videos. Lo único que tiene que hacer es agarrar el teléfono, llamarnos, hablar con uno de nuestros agentes, pedir la contraseña. Y en el confort de su casa, en su teléfono, puede estar viendo sus videos. A su tiempo. Y pueden aprender las cosas básicas de Medicare. Ahí cubrimos lo que es la parte de medicamentos, la parte de hospitales, la parte médica, las coberturas, qué beneficios adicionales pueden tener o qué restricciones pueden tener. Algo que me gusta explicarle a los clientes es que cuando empieza con un programa de Medicare es como un contrato. Sí, sí. Un contrato como cualquier otro contrato. Por ejemplo, si usted va a comprar un teléfono, ¿qué es lo que usted quiere saber? ¿Quiere ver cuáles son los beneficios de ese contrato? ¿Quiere saber cuáles son sus limitaciones de ese contrato? ¿Quiere saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones? Sí, exactamente, las cosas básicas. Las cosas básicas de un contrato. Bueno, cuando entramos a Medicare queremos saber absolutamente eso. Queremos saber los beneficios. Queremos saber cuáles son nuestros derechos. Queremos saber cuáles son nuestras obligaciones. Porque Medicare también tiene obligaciones. Sí, sí, las tiene. Y queremos saber, y eso es lo que nosotros ayudamos al cliente, aclarar cómo funciona el contrato para que ellas tomen ventaja de eso. Tuve un caso que Cassandra me ayudó con el video de un buen amigo, un beneficiario, y él salió de viaje, él es de San Lucia, y lamentablemente se accidentó. Tuvo que llegar el helicóptero, me parece, y de su bolsillo tuvo que pagar 35 mil dólares. Nosotros le ayudamos a recuperar 30 mil dólares. ¿Le puedo comentar algo, Mr. Méndez? Yo fui quien le ayudé. Usted lo ayudó. Sí, yo lo conocí al señor y le ayudé con ese proceso del reembolso internacional, que también es un beneficio extra ofrecidos por estos planes. Qué belleza. Sí, entonces fue algo muy bonito asistirle al señor porque él pudo recibir un reembolso de la mayoría de lo que él tuvo que pagar cuando estuvo en San Lucia. Oh, qué belleza, sí. Y solo vino y me lo platicó, ni siquiera, él no llamó, eso fue lo que me entró curiosidad. Él me estaba contando lo que le había pasado y todo eso. Digo, revisemos el plan, y qué bueno, lo referí con mi mejor customer service. Entonces, y él nos hizo un video, pero hay muchas cosas que los clientes no saben y si no lo hablan con sus agentes de seguro, pueden estar perdiendo todos sus beneficios. Y puede ser miles de dólares, miles de dólares que pueden estar perdiendo por no estar en el seguro correcto. En esta masterclass, sigo hablando yo de la masterclass. Es que es muy buena. Pero está muy bien, estamos orgullosos de eso. En esta masterclass, muchas personas dicen, cuando hablan por teléfono, es que no lo entendí muy bien porque es mucha información. Eso lo pueden estar repitiendo varias veces los videos. Verlo, cuántas veces ellas quieran ver, quieren verlo, pueden tomar notas mientras ven el video. Tomar notas y después llamarnos con esas preguntas que tengan y nosotros podemos clarificar hasta mucho más la información también. Es correcto. Entonces, ojalá que tomen ventaja las personas que nos están escuchando y nos están viendo de estos videos y con eso van a tener, van a poder hacer una información, van a tener. Tomar una decisión. Poder hacer una decisión más correcta. Exacto, sí, sí. Porque las personas muchas veces dicen, ayúdame a conseguir el plan, el mejor plan, pero no hay mejor plan, es el plan correcto. Sí, es el que se adapte a las necesidades del beneficiario, sí, todas las cosas médicas, el historial médico que la persona tenga, todo eso es tomado en cuenta aquí con nuestros agentes. Es correcto. ¿Qué otro punto interesante quiere compartir con el público hoy, Sharon, o alguna pregunta? Bueno, sí, tenemos varias preguntas, muchas personas interesadas en saber la información, pero tenemos a la señora María del estado de Nueva York preguntando, soy viuda, pero nunca trabajé. Buena pregunta, buena pregunta. La señora es viuda y nunca trabajó. Así es. La pregunta para ella y para muchas personas es si ella estuvo casada con su esposo durante 10 años y el esposo contribuyó con los impuestos y trabajó y tiene los créditos, ella califica ahora que cumpla 65 años. Entonces, si ella estuvo casada con su esposo por 10 años, el señor que falleció y ahora cumple 65, ella residente o ciudadana, ella califica. Buenas noticias para la persona. Muy buena noticia. No importa que no haya trabajado. Sí, entonces, sí, definitivamente que aplique al seguro social o que nos llame, nosotros le podemos ayudar a llenar la aplicación también. Exactamente, sí. Y aquí tenemos también otra pregunta más. Básicamente la pregunta creo que es, viene de parte del señor Eduardo del estado de Florida y se voy a cumplir 65 años, pero nunca trabajé. Él nunca trabajó. Y también lo platicaba esta mañana con unos compañeros es, las leyes migratorias han cambiado. Si viene por alguna razón, alguna legalización que tiene que salir porque tuvo que salir de un país comunista o ese tipo de cosas. Me parece que hay excepciones. El señor ya vino de 65 años y nunca trabajó, pero vale la pena que hable con su abogado de migración y vea si puede calificar. Pero he visto, he visto, he visto que hay excepciones a la regla. Y yo creo que la regla para, para acá, para, para, no, gracias, pero la regla general es ser ciudadano o residente, haber trabajado 10 años en el país o tener cuarto, 40 cuartos y entonces califica para Medicare. Pero si es inmigrante, su abogado de migración puede ayudarle. Sí, no. Y como ustedes pueden escuchar, ¿verdad? Muchas de esas preguntas son complicadas de entenderlas. Y creo que por esa razón, como dice Mr. Méndez, deben de darse la oportunidad de hablar con la persona correcta, con la persona adecuada, de que les pueda dar la información. Porque son tantas los variables en lo que tiene que ver Medicare y Medicare Advantage. Muchas variables. Sharon, se nos fue el tiempo en la radio. Puede creerlo. Se pasó rápido este tiempo. Gracias otra vez por estar con nosotros. Sharon, vamos a ir haciendo programas, pero me parece interesante. Tenemos mucho material que cubrir y nos vemos en la próxima. Claro, gracias, Mr. Méndez. Hasta luego. Saludos. Este programa es traído a ustedes gracias a Senior Health Pro Corporation. Si tiene 65 años de edad y busca un plan de Medicare que se adapte a sus necesidades y no sabe cuál elegir, llámenos ahora mismo al 1-800-204-1297 o visite nuestra página web, seniorhealthpro.net. Recuerde, nuestro número es el 1-800-204-1297. Contamos con agentes calificados para brindarle una asesoría completa y ayudarle a elegir el plan que le brinde los mayores beneficios.